Buenas tardes, aquí chica en un segundo gameplay de Phoenix Wright, Ace Attorney, y vamos a continuar con esta aventura, con este caso, el caso de las hermanas, día 3, juicio. Espero que esta sea la última parte, aunque, bueno, depende, no me acuerdo muy bien si este es el último juicio. 9 de septiembre, 9.52, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados, número 1. Vamos allá, entonces. Oh, está aquí Maya. Bueno, creo que esto es el fin. Eh, sí. De una forma o de otra, el caso se decide hoy. ¡Ah! ¡Fénix, mire! Ah, es Edgeworth. ¡Uh, Edgeworth! El fiscal Edgeworth. Hoy he recibido una llamada de la oficina del fiscal general. Me ha dicho que todo lo que diga hoy el señor Wright será la pura verdad. Oh, oh. No importa si intenta desmontar su declaración, el juez aceptará todas y cada una de mis protestas. Eh, esto, esto pinta en cerrona, esto pinta que, en plan, Fénix vas a perder sí o sí, así que se siente. ¿Qué? ¿White también ha comprado al juez? Así que, pase lo que pase, me declararán culpable, ¿no? Sí, eso parece. Haré lo que pueda por conseguir un veredicto, un... Mi veredicto, lo que sea. Pero, ¿por qué? ¿Cómo puede torturar a esta forma un inocente? ¿Inocente? ¿Cómo podemos saberlo? Los culpables nunca reconocen serlo. No hay forma de saber si alguien es culpable o inocente. Mi trabajo consiste en que el acusado sea el clave culpable, eso es todo. Esa es mi política. Edgeworth, usted ha cambiado. ¿Fénix, le conoce? No espere ningún trato de favor, Fénix Wright. Pues nada, Fénix. Bueno, el juicio está a punto de comenzar. ¿Qué? Espere. Su abogado aún no ha llegado. Yo seré mi abogado. ¿Qué? Venga, vamos allá. Es en plan, venga, yo me voy a autodefender porque los abogados de oficio son basura, básicamente. 9 de septiembre, 10 de la mañana, rural del distrito, sala número 1. Así que empieza el juicio. El que parece el juicio final, desde luego. Se abre la sesión del juicio contra el señor Fénix Wright. ¿La acusación está lista, su señoría? ¿La defensa está lista, su señoría? Eh, señor Wright, ¿estás segura de que pueda hacerlo? Eh, sí, su señoría. Me defenderá a mí mismo. De acuerdo. Bien, señor Edgeworth, escuchemos su alegato inicial. Como este tribunal ya conoce los detalles de este caso, ¿no escucharemos el testimonio de otro testigo del crimen del acusado? Bueno, pues... Que soy yo el acusado, en este caso ya no es Maya. Comprendo, la acusación ya me ha declarado a su testigo. ¡Qué rapidez! El juez ni siquiera pregunta por qué ese testigo no declaró en el otro juicio. Es como si ya supiera el motivo. Hmm, si no pretexto por esto, nadie va a hacerlo por mí. Pues no me queda más remedio. Señor Edgeworth, le debo una explicación al tribunal. ¿Por qué este testigo no declaró en el proceso de la señorita Maya Faye? Porque recordad que es un juicio contra Phoenix Wright, no contra Maya Faye. Maya ya ha sido declarada inocente. Lo siento mucho, el señor Wright es un hombre muy ocupado. Eso te doy excusa para actuar en un puto juicio, ¿qué me estás contando? Y en su momento, pensaba que el testimonio de April May era más que suficiente. Luego al tribunal que acepte mis más sinceras excusas. ¡Aceptada, señor Edgeworth! ¡Apecio su actitud! ¡Qué cojones! Genial, encima queda bien y todo. Quiero que suba al estrado el señor Red White. Pues nada, señor Red White al estrado. Joder, qué mal me cae este tío. Díganos su nombre de profesión, por favor. ¿Desea conocer mi apelativo? Joder, qué puñetazo tiene. Eh, no, su nombre. ¿Ese dicho? ¡Ay, señor! Le confunde mi lenguaje. ¿Su nombre? Ha nacido una gran pareja cómica. Mi nombre es Red White, pero mis amigos me llaman Blanco Nino. Joder, vaya tela. Yo soy el alto mandatario del Blue Corp, o el presidente, si lo prefiere así. ¿Conocía a la víctima de la señorita Mia Faye? Me temo que no, señor. No la conocía. Hmm. ¿Está en el Hotel Gatewater la noche del crimen? Correcto. ¿Pesenció el crimen desde su cuarto? Sí, ¿por qué me pregunta lo que ella sabe? Muy bien, señor White, relátenos los hechos. Si no consigo desmontar su declaración, estoy perdido. Sigo teniendo la sensación de que esto es el fin del mundo y yo soy el único superviviente. Dios, en serio, no hay una opción darle un puñetazo al testigo. Espero que haya hecho las paces con Dios, señor abogado. ¡Madre Fénix! Pues, no sé si tener valor. Tengo todo en contra. Declaración del testigo. Estoy muy jodido. Pero muy, muy jodido. Veamos, sé a las nueve de la noche, creo. Estaba enfrascado en la lectura de unos documentos junto a la ventana. De pronto, escuché una tremenda algarabía. Sorprendido, dirigí mi atención al edificio de enfrente del hotel. Y entonces le vi un hombre con el pelo de punta que atacaba a una mujer. Como bien sabe, ese hombre no era otro que usted, señor abogado. Llamé de inmediato a la señorita May. Ella también se quedó impresionada. La víctima intentó escapar, pero usted la capturó. Vaya, vaya, pastiche. Por último, se escuchó un tremendo topetazo y todo terminó. Y que alguien me explique entonces cómo la señorita May testificó contra Maya y no contra Fénix. Muy bien, acusado. Quiero decir, señor Wright, comience su interrogatorio. Sí, su señoría. Me he saltado un diálogo, pero creo que no era importante. Era una tontería del juez, casi seguro. Así que, venga, vamos a empezar con el testimonio. Vamos a ver las nueve de anoche, creo. Estaba enfrascado en la lectura de documentos junto a la ventana. Es que, claro, supongo que no puedo presionar. Es que tengo que presionar en todo si quiero sacarle algo, supongo. Por lo tanto, escuché una tremenda algarabía. Sorprendido, dirigí mi atención a la ventana del hotel y entonces le vi un hombre con el pelo de punta atacaba a una mujer. ¿En serio? A ver, voy a pasar aquí. ¿Pelo de punta? Ah, vale, no dice nada. Como bien sabe ese hombre, no era otro que usted, señor abogado. Presión, desde luego. Porque esto se lo está inventando completamente. Su declaración se contradice con la de la señorita April May. La señorita May dijo que el atacante era una chica. Y lo dijo muy claramente, además. Estoy muy orgulloso en mi vista, señor abogado. ¿Tiene buena vista? En plan, no, no la tienes. O sí, pero me estás mintiendo. Ojo de buen cubero. ¿Diría que sí? Ojo de buen cubero. Creo... Creo que el testigo intentó decirnos que ve muy bien. ¿Qué hizo entonces? No me salía la voz del juez de repente. Me he inmediato a la señorita May y ella también quedó impresionada. Señorita May... La víctima intentó escapar, pero usted la capturó. ¿Cómo la capturé? Se supone. A ver, ilumínanos. ¿Podría ser más concreto? Creo que es importante saber lo que ocurrió exactamente. Claro, capito. Entiendo. Usted agredió a la víctima y ella huyó hacia la izquierda. Usted la alcanzó y la golpeó. ¿Estás segura? Ya he dicho que soy puntilloso hasta decir basta. Es puntilloso, pero yo recuerdo algo. Recuerdo algo que... Bueno, da igual. Quizá quiera maicificar su declaración para instrucir este nuevo detalle. Vale, esto es lo que quería yo. Vale. Porque esto me suena a que se contradice con algo. No sé si con una prueba, pero no sé si presionar... Voy a pasar al final, a ver. Último se escuchó un tremendo topetazo. La víctima trató de huir hacia la izquierda, pero usted la atrapó. Voy a presionar ahí, porque estoy casi seguro que la contradicción está aquí. ¿Estás seguro? ¿Otra vez? Soy puntilloso hasta decir basta. Punto y final. ¿Cuántas veces ha dicho eso ya? Psst. Fénix. ¿No te parece que aquí hay algo raro? Sí, desde luego que hay algo raro. Se escuchó un tremendo topetazo y todo terminó. Vamos a ver si podemos presionar aquí. ¿Un topetazo? ¿Quiere decir golpe? ¿Qué ridiculez? Me parece que necesitan ampliar su vocabulario un poco. Creo que va a ser mejor dejar aparte las cuestiones lingüísticas. Me punto si Edgeworth también le ha preparado. Más me vale que encuentre el punto débil de esta declaración. Vale. O sea que empieza aquí de nuevo el testimonio. Yo creo que lo que añadió antes es lo que me hace pensar que tengo que presentar una prueba ahí. Aquí. Lo de la izquierda. Pero intentó ir hacia la izquierda. Pero usted la atrapó. Supongo que tiene que haber alguna prueba aquí que incrimine. Corrió hacia la derecha. Dios mío. Vale. Es que lo pone muy claro además. Testimonio de Mei. Es que en el capítulo anterior le eché un vistazo a este testimonio. Y había recordado esto de hacia... Sabía que era en una dirección. Pero no estaba seguro de si era a la izquierda. Que en cuyo caso no habría mentido hacia la derecha. Que es aquí donde está la contradicción. Espera un momento. Señor White. Acaba de cavar su propia tumba. ¿Cómo? Dice que la víctima huyó hacia la izquierda. Pero eso se contradice con la declaración de la señorita Mei. Ella afirmó que la víctima huyó hacia la derecha. Ah, ya entiendo. Usted debió de entenderla mal. Pero si está escrito. Lo dudo. Mira el plano. El asesino estaba aquí. Y la víctima aquí. Si yo hubiese subido hacia la izquierda, como usted dice. Se habría alejado de la puerta. Se habría metido en un callejón sin salida. Genial. Fantástico. Muy extraño. Yo la vi correr hacia la izquierda. Estoy seguro. Si es que Phoenix dijo que le parecía muy extraño. Phoenix, fíjese en su cara. Parece que esta vez está nervioso. Parece que dice la verdad, perdón. Es verdad. Entonces presenció el crimen. Un segundo. Señor White. Sí, su señoría. La señorita Mei dijo derecha y el señor White izquierda. ¿Me puede explicar esta contradicción del jurado? Pues, yo creo que... A ver. Si White tenía razón. Pero justo lo que quedó de la creación de la señorita Mei fue eso. ¿Quién de los dos miente? ¿O los dos tienen razón? ¿Puede ser que los dos tengan razón? Yo creo que... A ver. White, según Maya, no miente. Pero Mei no puede mentir porque fue lo único... Le voy a dar a ambos. Que los dos testigos dicen la verdad, para variar. Lo dudo. Quiero decir que eso no aclara la contradicción. Hay una explicación para que sus dos versiones difieran. ¿Qué? Obviamente, el testigo no presenció el crimen desde el hotel. Vale, ya sé por dónde va Fenix. El señor White, ¿qué dice? Lo que he escuchado. Que él no vio el crimen desde el hotel. ¿Desde dónde lo vio entonces? Desde el buffet de Faye & Co., por supuesto. ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh! ¿Qué cojones? Ya sabemos que White es el asesino. ¿Por qué él estaba justo allí? Vale, tengo que mostrar el juego donde estaba White, lógicamente. Si sabemos que es el asesino, pues va a estar aquí. Es más que obvio. Porque ya lo acusamos en el capítulo anterior de asesinato. ¿Aquella es donde estaba? Mire, cuando lo vítimos yo hacia la puerta. Si él estaba mirando desde aquí, le parecía que ella corría hacia la izquierda. Por favor, esto no es más que una broma de mal gusto. Ahí es donde estaba el asesino. Esto se pone caliente. ¡Orden en la sala! Cualquier que perturbe el orden en esta sala será expulsado. Señor White, ¿qué pretende insinuar? Creo que es obvio. ¡Sinvergüenza! Está nervioso White, ¿eh? Las afirmaciones de la defensa son una distorsión de la realidad, su señoría. En efecto, resultaron tanto descabelladas. ¡Ho, ho, ho! Gracias por este espectáculo tan divertido, señor abogado. ¿Qué? ¿Se ríe? La hilaridad de este momento me recuerda a algo. Da la impresión de que no he sido claro. Por ello, su señoría, querría realizar una nueva declaración. Muy bien, que escuchemos un nuevo testimonio. Suerte, la necesitarás para arreglar esta declaración. La verdad es que White se ha metido en un lío de cojones aquí, ¿eh? Esto hay que decirlo. El testimonio de ese día también es correcto y el mío también. Cuando usted agredió a la chica, primero ella corrió hacia la izquierda. Y entonces, usted la golpeó brutalmente. Eso es lo que yo vi. Vale, dos... Entonces, la víctima empleó sus últimas fuerzas en correr hacia la derecha. No me cuadra. Creo que ya he pillado la contradicción aquí. Usted la persiguió para asistirle el golpe final. Vale, ya sé lo que pasa. Eso es lo que vio la señorita May. ¿Entiende? Usted la golpeó dos veces. ¿O es que no se acuerda, señor abogado? Lástima que en el... Bueno, espera. Parece coherente. ¿Quiere interrogar al testigo? Es más que obvio. Y tanto que quiere, o digo, sí, su señoría. Es más que obvio porque me acuerdo que en la autopsia ponía que era un solo golpe. Fue un golpe... Al primer golpe murió. Fue una muerte instantánea. Aunque después Edgeworth cambió el... Cambió el... El informe de la autopsia. Pero es que lo pone aquí. Muerte por un golpe con objeto contundente. No, es que está más que claro que esto es... Es la prueba que necesito. Pero no sé si presionar antes. Aunque bueno, espera. A lo mejor más adelante. Es que tampoco... A lo mejor presento demasiado pronto. A ver, vamos a ver. Usted persiguió para asestarle el golpe final. Eso es lo que vio a señorita May. Usted persiguió hasta el final. Entonces la víctima empleó sus últimas fuerzas para correr a la Echery. Entonces usted golpeó brutalmente. Eso es lo que yo vi. Entonces la víctima empleó sus últimas fuerzas para correr a la Echery. Usted ha persiguió para asestarle el golpe final. No sé si esa... Lo voy a hacer aquí. Sí, de hecho es aquí. Señor White. Vale, sí, sí que he acertado. La víctima recibió un único golpe. ¿Qué tiene que decir a eso? Es mi oportunidad para atacarle. Señor White. ¿No era usted puntilloso hasta decir basta? Me estendré de seguir usando esa frase. Ah, te he pillado. Su señoría, ¿podría decirle al testigo que realice una nueva declaración? Está claro que el testigo está confuso, su señoría. Solicito un descanso de 10 minutos. Concedido. Protesta ahí, Félix, carajo. El testigo está confuso porque miente. Solicito explícitamente que no se detenga el juicio. Sí, queremos justicia. Que no se vaya. Hijo de... No, vale. Muy bien. Que el testigo realice una nueva declaración. Tenga el público de mi lado. Esta vez no se saldrá con la suya, White. Eh, señor White. De acuerdo. Oh, oh. Fijaos la cara de White. Ah, sí que está preocupado, eh. Eh, bueno, veamos. Yo miraba por la ventana cuando escuché algo caer. Y entonces vi a la señorita mía correr hacia la izquierda. Hmm. Vale, vamos a ver. El asesino, usted, la agredió. Pero ella esquivó el golpe. O sea, fue un intento de agresión, según él. Hmm, y luego ella se giró y se dirigió hacia la puerta. Y entonces usted acabó con ella un golpe. ¡Paf! O sea, lo único que cambió es que en vez de primer golpe fue que evitó el primer golpe. ¡Ey, paf! Entiendo. Muy bien, comence de interrogatorio. Su señoría, me duele el estómago. Si me voy a doyana, para evitar un... No, vale, vale. Vale, pues aguante un poco. El chiste que iba a hacer no lo ibais a entender. Por eso lo paré por la mitad. ¡Casi hemos terminado! ¡Oh, Dios! Estás cagado, White. Estás muy cagado. Bueno, veamos. Yo miraba por la otra ventana cuando escuché algo caer. Vamos a presionarlo. Escucho algo caer. ¿Qué era? ¿Eh? ¡Ah! Una lámpara de cristal. Vale, los trozos de cristal que se encontraron. ¡Psst! ¡Fénix! ¿No te parece que aquí hay algo raro? Hombre, desde luego que hay algo raro. Sí, es cierto. Voy a seguir por ahí. Eh, señor White. ¿Eh? ¿Qué? Ha dicho que vio la lámpara de cristal. ¡Sí! Pues incluya eso en su declaración. Perdón, perdone mi mala... ¡Que el testigo corrija su declaración! Eh, de acuerdo, la haré. Vale, es que... ¿Cómo puedo ver la lámpara? Si, de hecho, en la foto se ve que está fuera de rango de visión. O sea, de la zona iluminada... Hay una zona que está iluminada. Es que no sé si enseñar el plano o enseñar los cristales. De todas formas, me voy a asegurar. Por si acaso, únicamente. Y así giró hacia la puerta y entonces usted acabó con ella un golpe de paz. ¡Fénix! Cada vez mire más sus palabras. Seguro que tiene miedo a que se le escape algo. Esto no va a ser fácil. Pues yo creo que sí. De hecho, me parece que su declaración no es muy sólida. Que digamos... En fin. Supongo... Es que no sé si los cristales o el plano. Creo que voy a ir con los cristales, de hecho. Porque es que no se han usado en todo el juicio. Señor White. ¿Usted no pudo ver esa lámpara de cristal? Vale, perfecto. O sea, sí que eran las... ¿Qué? Se hizo añicos al caer al suelo. ¡Ugh! Y con solo ver los cristales, ¿usted no pudo deducir que se trataba de una lámpara? Sí, porque pudo haber pensado que eran de la ventana. Así que dígame, ¿cuándo vio... ¿Cuándo vio esa lámpara? Responda. No, ¿no está claro? La vi antes de que se rompiese. ¿Así que vio la lámpara antes de que la víctima fuese atacada? Eh, exacto. Está chupado, ¿no? Sí, chupadísimo. Chupar, sí que me vas a... Eh... Chupado. Venga, vamos a verlo, chupado. Cierto, de acuerdo. Eh, muy bien, ¿y ahora? ¿Fénix, qué? Eh, ¿qué? Él vio la lámpara por la ventana del oficiero antes de que se cayese. ¿Ha dicho eso, verdad? Eh, sí, creo que sí. ¿Cómo es posible? Eh, ¿por qué no? No puede haberlo visto y usted puede probarlo. Oh. Ah, vale, entonces no era esa frase. Eh, ¿sucede algo, señor Wright? Claro, me he equivocado, he entendido mal. Pensé que se... Eh, chupado. Cuando me daba la opción de chupado, pensé que Fennix se refería con ironía. En plan, chupado de que te voy a desmontar la teoría. Disculpe, señoría, creo que no está tan chupado. Perdón. Eh, perdón. Tan claro. Ah, ya veo, por favor, piensa antes de hablar, señor Wright. Disculpe, su señoría. Vale, es que he entendido mal la opción. Pero tengo pruebas. He entendido mal esa opción. Yo pensé que se refería a chupado que le iba a joder la declaración. Es imposible que viese la lámpara desde el hotel antes de que se cayese. Vale, y ahora tengo que enseñar una prueba que es probablemente el plano. Quiero pensar que es el plano. Eh, porque fijaos que la lámpara está fuera del plano. O sea, no es fuera de la zona de luz, que supone que es el campo de visión desde fuera del... De la habitación, asumo. Por lo tanto, tiene que ser el plano sí o sí. No hay más salida, porque los cristales no pueden ser otra vez. Se ven los cristales ahí, pero eso no constituye una prueba aquí. Así que directamente, supongo que tengo que presentar. Porque no veo que ninguna de las otras pruebas sirvan realmente. ¡Mire! Son los planos del estado del crimen, ¿verdad? Así es, su señoría. Y ahora mire. Si usted mirase por la ventana hacia la oficina, usted solo podría ver esta zona, aquí. Y bien, como verá, la lámpara no estaba en la zona visible. Bien, señor White. Te detengo, colega. ¿Qué tiene que decir a esto? Eh, blups. Es ridículo. Señor White. Si, como usted afirma, estaba en el Hotel Gatewater, usted no pudo ver la lámpara antes de que se cayese. De hecho, tampoco pudo ver después de que se cayese. Y no pudo deducir que se trataba de una lámpara al ver los cristales rotos. Así que, ¿de dónde salió esa lámpara, señor White? Solo pudo verla justo cuando cayó al suelo. Y solo pudo verla en el buffet Fay & Co. Es decir, usted estaba en la escena del crimen, en el momento del crimen. Dios, se ha quedado con la chepa ahí, eh. A ver, a ver. Con esto se acabó. ¿Con esto se acabó? ¿Puede ser? Tan rápido. Señor White. Señor White. Fue usted, ¿verdad? Su, 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 su señoría. Yo, yo, la señorita mía. Jeje, parece que vamos a ganar este juicio. Oh, oh. Ya es suficiente, Fanny Wright. Oh. ¿Qué, qué? Ah, me olvidaba de Edgeworth. Señor White. Ha llegado el momento. ¿No debería confesar su crimen? ¿Qué? ¿Qué dice? He dicho que debería confesar su crimen. Por tanto, confíese que fue usted el que pinchó el teléfono. ¿Qué, qué dices? ¿Qué, qué? ¿Cómo? Buah, qué tryhard Edgeworth. Es muy tryhard. ¡Oye, en la sala! Señor Edgeworth, explica a este tribunal lo que sucede. Extendí los miembros del jurado. El señor White está ligeramente confuso. Me explico. No me gusta cómo se está poniendo esto. Como ya saben, el señor White es el presidente de Blue Corp. Él ordenó a su secretaria, a la señorita April May, que pinchase el teléfono de la señorita Faye. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues, señoría, mi pregunta es, ¿cuándo se pinchó el teléfono? ¿Y quién lo hizo? No, no se atreverá. Señor White, para colocar el sistema de escuchas, usted entró en la oficina de la señorita Faye. ¿No es cierto? Buah, tío, el mal menor. Sí, es cierto. Tienes razón, Miles. ¡Esto es increíble! Sí, para colocar el sistema de escuchas, me colé en el buffet Faye & Co. Fue entonces cuando vi la maldita lámpara. Ah, tío, qué sucio. Qué sucio. Que creo que condenen por algo menor. Ah, estoy un poco confundido. ¿Qué significa todo esto, señor Edgeworth? Encantado, su señoría. El señor Fanny Wright ha dejado clara su posición. Ha afirmado que el señor White sabía que la lámpara de cristal estaba en la oficina y que solo pudo haber dicha lámpara en una ocasión, en el momento del crimen. Por tanto, el señor White quiere hacerle creer que el señor White fue el asesino. Hmm. ¡Ah, comprando! Sin embargo, es un hecho que el señor White estuvo en esa oficina antes del crimen. Fue allí a pinchar el teléfono. Hmm, qué sucio, Edgeworth. Eso fue muy sucio, muy bajo. Y fue en ese momento cuando vio la lámpara de cristal. Por tanto, la teoría del señor White caece de fundamentos. ¡Venga, Edgeworth, venga! ¡Eh, señor White! Es que me parece muy bajo eso. Me parece muy sucio. Es que es una mentira muy grande. Lo que pasa es que va a colar, que es lo peor de todo. Porque recordad que todas las protestas de Edgeworth se aceptan. Le ruego que se testifique sobre eso. Hmm. No haré. Que testifique sobre lo que hizo antes de... O sea, como se coló supuestamente antes de entrar en el bufet. Me estoy mareando. Pobre Fénix, la verdad. Da pena como lo están maltratando este juicio. Hay que decirlo. Fue comienzo de septiembre, una semana antes del crimen. Yo entré en las oficinas del bufet Féián Coe. Fui allí a colocar un sistema de escuchas telefónicas. Fue entonces cuando vi la lámpara de cristal. Meh. Hmm. Así que vio la lámpara antes de la noche del crimen. Y así pudo saber lo que... Que se había caído por un ruido. Correcto. Correcto. Así fue. Comprendo. Muy bien, señor Wright. Comienza su interrogatorio. ¿Y cómo desmonto eso? ¿Y qué hago yo ahora? ¡Maya suerte, Fénix! Joder, es que es muy difícil desmontar eso, eh. No sé, no he visto ninguna contradicción de momento. A ver si presionando todo a lo mejor puedo sacar algo. ¿Puede probarlo? Es que creo que no necesita probarlo, realmente. La señorita May conoció los detalles de la conversación telefónica. La señorita May conoció los detalles de la conversación telefónica de la señorita Féi. Por lo que el teléfono se pinchó antes del crimen. Vaya tela. Cierto. Vale, o sea que la primera nada. Yo entro a las oficinas del buffet Féi & Cove. Vamos a ver. ¿Realmente vio usted en ese buffet o fue la señorita May? Allí se encontraron huellas digitales no identificadas anteriormente al crimen. Del señor Wright. Estas huellas eran del señor Wright, obviamente. Conociendo a Edgeworth, seguro que ha tocado esas pruebas. Joder, hasta tan lejos ha podido llegar. Bueno, señor Wright. Díganos, ¿por qué entró en el buffet Féi & Cove? Es que... Me parece una mentira muy tocha. Pero es que... Claro. Si él mismo pone las reglas. Es muy complicado salir adelante. Es muy complicado desmontar esta declaración en concreto. Si tenemos en cuenta que... White tiene toda la credibilidad. Aunque sepa que... Aunque todos sepamos que está mintiendo. ¿Por qué pinchó el teléfono de la señorita mía? Otra vez protesta. Eso no va a haber relación alguna con el caso, señoría. Meh. Blue Corp es algo así como una agencia de detectives. Tenemos la obligación de proteger la identidad de nuestros clientes. Meh. Bueno, fue entonces cuando vi la lámpara de cristal. Protesto de nuevo. ¿Por qué se fijó en algo tan irrelevante como una lámpara? Porque estaba hecha completamente de cristal. Era muy elegante. Supongo que es por eso. Por lo que la recuerdo también. Algo de una belleza extraordinaria llama la atención, ¿no? Eso es todo. Demonios. No puedo presionarle sobre esto. Bueno. Está tan asustado que quizás para sacarle algo. Bueno, fue el comienzo de septiembre. Una semana antes del crimen. Es que no veo nada. A ver. Tengo que presentar. Quizás tengo que presentar alguna prueba. Oh, no. Me he quedado sin cartuchos. ¡Eh! Pero si no he hecho nada. ¿Me he quedado sin cartuchos? Hostia. Pero si no hice nada. Solo estaba viendo las opciones que me dan en el testimonio. Me temo que hasta aquí puede llegar, señor Wright. Ya es hora de que asuma su derrota. Su tenacidad es digna de elogio. A la mierda. Es el fin. A lo mejor tiene que pasar así, pero no aguanto más. Señor Wright, ¿se rinde? Sí, su señoría. Fénix. No, Fénix. Voz neutral. Fénix, aquí. ¿Qué cojones está llamando? Ah, conozco esa voz. ¿Mía? No te rindas, Fénix. Hostia. ¿Qué? ¡Mía! ¡Se desmaya el jodido! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Se desmaya el jodido. ¿La sala de espera? ¿Qué ha sucedido? Ah, ya. He perdido el juicio. Era una alucinación. Tetas. ¡Ah! ¡Por fin despiertas! Tetas. ¡Ah! ¡Y se vuelve a desmayar! ¡Pero venga, hombre! ¿Qué me estás contando? ¡Hola, Fénix! ¡Ah! ¡Esa no es forma de saludar a una vieja amiga! Fénix, quiero que me mires. Qué raro me ha quedado ese grito en voz de mía, la verdad. ¡Ah, amiga! ¡La cara hizo Maya! Vale, vale, vale. ¿Estás? ¿Maya? ¿No sabías que en los fey tenemos poderes sobrenaturales? Eh, se ve que no. Cuando aceptaste tu derrota del tribunal, la sorpresa despertó a los auténticos poderes de Maya. ¿Entonces me estás hablando a través de Maya? Eso es, soy Maya, pero también soy mía. Y ahora quiero que me escuches, Fénix. Maya nunca se rindió y tú tampoco debes rendirte. Eso es lo que he venido a decirte. Pero... No nos queda mucho tiempo, Fénix. Escucha, ya has ganado. ¿Eh? Tienes ese recibo en el ante de juicio, ¿no? Eh, sí, el recibo en el que escribiste Maya. Fénix, yo no escribí White. Lo escribió White, no yo. ¿Y qué voy a hacer con él? Fíjate en el anverso del recibo. ¿Eh? ¿El anverso? Es un recibo de lo más normal. Parece que de unos grandes almacenes. Mil dólares. Guau, menú de la compra. Artículo, lámpara de pie de cristal. Fecha de compra, 4 de... ¡4 de septiembre! ¿Cuándo fue la fecha del crimen? ¡El 4 de septiembre! ¡Exacto, Fénix! Yo compré esa lámpara el día anterior al crimen. ¡Guau! ¿Qué dijo el señor White en su declaración? Dijo que fue una semana antes, si no recuerdo mal. Fecha de compra, 5 de septiembre. Una semana antes del crimen. ¡Guau! No me puedo creer... Guau, maldito recibo. La puñetera clave del caso. Él dijo que había visto... Eh... Lo había visto una semana antes del crimen. ¿Entiendes? Creo que el juicio se reanudará. ¡Hazlo, Fénix! Sabes que eres inocente. Ahora puedes probarlo. ¡Vale! Pues venga, se ha actualizado el recibo. Ya, obviamente, lo de que pone Maya, pues importa un pimiento. 9 de septiembre, 13 de 16. Tribunal del Distrito. Sala número 1. Vamos allá de nuevo. Volvemos a la batalla. La batalla en el tribunal. La batalla final. A desmontar el último testimonio de... De Red White. El tribunal se ha reunido para continuar el juicio de Fénix Wright. ¿Se encuentra bien el acusado, señor Wright? Eh... Sí, disculpe, su señoría. Ya me siento mejor. Bien, retomemos el caso donde lo habíamos dejado. Señoría, no hay nada que retomar. El interrogatorio del señor White ha concluido. Lo único que queda es dictar sentencias sobre Fénix Wright. ¡Ahí! ¡Vamos, Fénix! Señoría, deme tu oportunidad, se lo ruego. Le prometo que no le pediré ninguna más. ¡Ahí! El señor Edgeworth tiene razón. El juicio está casi terminado. ¿Qué opina usted, señor Edgeworth? De acuerdo. Démosle al señor Wright una última oportunidad. ¡Ahí! Muy bien. Puede comenzar su interrogatorio. ¡Ojo! ¡Qué raro que Edgeworth! O va muy sobrado o realmente quiere que Fénix se salve. Fue el comité de septiembre, una semana antes del Kimen. Joder, madre mía. Ya puedo presentar la prueba aquí mismo. Porque no hay ningún otro lugar donde comprobar esto. No, 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 no. Esto presentado directamente. Está el recibo, la fecha. Ahí está. Vale. Está todo bien. Mira esto con atención. ¿Ve la palabra Maya escrita con sangre? Se agarra lo que puede. No lo creo. Mira el anverso del recibo. ¿El anverso? Señoría, ¿puede leer lo que está escrito en la otra cara del papel? ¡Oh, vaya! Una lámpara de pie de cristal y la fecha de compra es del día anterior al asesinato. ¡Hala! Venga, todos ahí flipados. ¿Qué? ¿Lo ve? Señor White, cuando usted declaró que entró en el buceo Fénix a comienzos de septiembre, la lámpara todavía no estaba allí. ¡¿Qué?! ¡Aaah! Me da grito. Y bien, señor White, ¿puede explicar también esto, eh? ¡No! ¡Es improbable! Improbable. ¡Oh, oh! Se ha quedado de piedra. Señoría, entiendo que está usted bajo una enorme presión, pero creo que no puede declararme culpable bajo estas circunstancias. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Declaro que el acusado! Y a Edgeworth tocando los cojones otra vez. A ver, ¿qué quieres, Edgeworth? ¿Qué quieres? No tan rápido, Fénix Wright. ¿Eh? Que, 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 es imposible que pueda salir de esta. Aunque claro, es Edgeworth. A ver, ¿qué quiere? Las afirmaciones del acusado guardan una cierta lógica. Sin embargo, no hay ninguna prueba tangible que demuestre su inocencia. Por consiguiente, solicito que el juicio se alargue un día más antes de poner en libertad a Wright. Necesito estudiar este asunto con más detenimiento. Sí, falsear pruebas, probablemente. ¿Estudiar el asunto? ¿No irá a traernos un nuevo informe de la autopsia? Este tipo se inventa las pruebas a su gusto. Esto tiene mala pinta. Hay que objetar, desde luego. Es obvio que el culpable fue el señor Wright. Es que, está muy claro. No hay necesidad de prolongar este juicio. Bien, señor Edgeworth. Si hay alguien que quiere que se juzgue al señor Wright, soy yo la acusación. Pero necesito un día para comprobar esos datos. Si esos datos se basan en hechos reales. No, no me fío de ti. Comprendo. Protesta denegada. ¿Qué? El resultado del juicio contra el señor Wright se hará público mañana. ¡No! ¿Quién sabe lo que puede pasar si esto se prolonga por más tiempo? Aparte que Félix no puede investigar porque está acusado. Solo que Edgeworth aporta una nueva prueba. Y después de que Mía volviese para ayudarme. Dios, como odio a Wright. Le pegué un puñetazo. Su señoría, ¿puedo retirarme? Por supuesto, gracias por su tiempo. El testigo debe quedarse. ¿Mía? Félix, lee esta nota en voz alta. ¿Mía? ¿Qué es esto? Vale, recibí la nota de Mía. Vamos a ver. Señoría, ¿me permite? Está usted oído más persistente, señor Wright. Tengo que estarlo. Mi vida está en juego. Quiero leer algo al jurado. A ver, vamos a leer esto. Una lista de nombres aportada por Mía. Vamos a ver. ¿Qué pone aquí? En la nota de Mía hay una lista de nombres. Queda ahí para difuso. Yo, yo confieso. Confieso. Fui, fui yo. Yo la golpeé. Yo golpeé a la señorita mía con el pensador. ¿Qué ha sucedido, su señoría? ¡No! Y Félix desconjolándose. Bien. No veo razón para prolongar este juicio. Señor Wright. Sí, su señoría. Ha vuelto a hacerlo. Ha mostrado un gran espíritu de lucha. Sí, su señoría. Puede decirse que sí. He tenido a mi lado un gran espíritu. Bueno, este tribunal de cada defensa... ¿Quiere decir al acusador Félix Wright? ¡No! ¡Culpable! ¡Vamos, Victoria! ¡Victoria, carajo! Eso es todo, se levanta la sesión. Pues, ahí lo tenéis. Hemos superado el caso. 9 de septiembre, 1424. Tribunal del Distrito, Sala de Acusados, número 1. ¡Victoria! ¡Ay, yo me he quedado sin el soborno! Bueno, pensaba que no volveía a decir esto. Pero, felicidades. Has tenido suerte de que sea una fe. He tenido suerte de contar contigo y con Maya. Me alegra de que lo hayas logrado. Gracias, Fénix. Arriesgaste mucho por ayudarnos a Maya y a mí. No lo olvidaré mientras viva. ¿Mientras viva? Si es un espíritu, estás muerta. Tengo que irme, Fénix. ¿Eh? Los padres de Maya todavía son muy débiles. No puedo quedarme más. ¿Qué? No, tenemos tanto de que hablar. No te preocupes. Volveremos a vernos. Jefa. Jeje. Yo no soy tu jefa, Fénix. ¿Podrías pasarte por el bufete hoy sobre las 9? ¿Por el bufete? Nos vemos luego. Jefa, Mía. Oh, se fue. Se ha ido. Pero hemos ganado el caso. 9 de septiembre. 21 a CO2. Buffet, Féi & Co. Pues nada. Vale. ¿A qué no se emplazó Mía, entonces? Estando aquí es inevitable pensar en esa noche. No, has venido. Mía. Vale. Supongo que sí, ¿no? Asumo que es Mía. Tenía miedo de que no vinieses. Eh, claro que he venido. Muy bien. Tengo hambre. ¿Qué? ¿Te hace una hamburguesa? ¿Mía? Jeje. Si te hubieses visto. ¿Mía? ¿Qué dices? Soy yo, Maya. ¿Qué cojones? ¿Maya? ¿Tanto me parezco a mi hermana? Era igual que ella. Podría aprovecharme de eso. Fénix, te ordeno que me compres algo de comer. Eh, Maya, ¿qué haces aquí? He venido por esto. Oh, una nota. ¿Ves? Mía me ha escrito una carta. Cuida de Fénix por mí. ¿Cuidar de mí? Se refiere al bufet, a este bufet. Alguien tiene que ayudarte en el bufet Right & Co., ¿verdad? ¿Y quién mejor que yo? ¡Maya Fabe! ¡A su servicio! Jeje, qué grande. Bueno, pues ya tengo ayudante, parece, ¿no? No. Vamos a hacerlo menos oficial. ¿Qué pasa, Nick? Aquí estoy, listo para trabajar. No te importa que te llame Nick, ¿verdad? Wow. Confianza. Me encanta ese nombre. Mira, me dijo que así te llamaba tu amigo Larry. ¿Nick? ¿Sabes lo que esto significa? Somos socios. Busco socios. No, vos socios. No, es una cosa. Es un chiste de aquí, de un programa de la televisión de Galicia. ¿Sabes? Si me pongo a pensarlo. Si estoy aquí es por Maya. Voy a explotar a una niña. Pero, de no ser por ella, ahora estaría en prisión. Bufet de abogados Right & Co. ¿Suena bien? Sí. Gracias, Maya. Oh, qué bonita estampa. Ahí los tres, bueno, con mía en espíritu. Buena suerte, Fénix. La imagen mola. Siempre estaré aquí, cuidando de ti. Pues nada. Con esto creo que se termina el capítulo. Bueno, Nick, vamos allá. Eh, eh, ¿dónde? A por hamburguesas, Nick. Hay un restaurante muy bueno en esta calle. Venga, que el tiempo es oro. Bueno, pues, es una bolosa las hamburguesas. Eh, sí, espérame. Y con esto se termina el episodio. Con esto se termina el caso. Y con esto va a comenzar el siguiente caso. Que será el caso del Samurai. Ojo, eh. El caso del Samurai, que será el tercer caso que haremos de este juego. Este juego tiene cuatro casos, aunque creo recordar que había un quinto. Que era un episodio especial. Por cierto, vamos a ver las carátulas de los episodios anteriores. Vemos el caso de las hermanas. Y el primer caso. El primer caso es el que hicimos en el capítulo 1. Y el segundo caso, que es este que hicimos hasta el día de hoy. Que vemos ahí, igual, las boobies de la peli rosa de la señorita May. También las boobies de mía, lógicamente. Para no variar. Pero bueno, este caso estuvo guapo. Vamos a ver qué tal está el siguiente. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en los siguientes. Así que nada, ¡hasta huevo!